muy pero buenos días bienvenidos fortuna divina con la protección de el amado arcángel miguel el príncipe de las milicias celestiales y hoy disfrutamos de la compañía de el arcángel cuyo nombre significa fortaleza de dios el amado arcángel gabriel por favor me acompañan en la oración para solicitar el milagro que tanto esperamos por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y me acompañan por favor en la siguiente oración en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel gabriel mensajero de la esperanza santo ángel del señor sé tú el mensajero del milagro que espero sé tú el que alivia mis tristezas trae hasta mí el amor de nuestro padre celestial amado arcángel gabriel aplaca mi temor pura mis miedos mitiga mi angustia amado arcángel gabriel dame el amor de nuestro padre celestial amado arcángel gabriel calma mis penas sana mi cuerpo sana mi alma sana mi corazón amado arcángel gabriel trae hasta mí el milagro las gracias y la bendición que tanto tanto estamos anhelando en este momento por favor cuentele amado arcángel gabriel cuál es la petición de milagro cuál es el milagro que ustedes tanto están esperando que suceda el día de hoy porque tú eres el emisario del señor amado arcángel gabriel fortaleza de dios en esta hora de preocupación trae los dones del cielo aquí a la tierra y permite que se produzca ese milagro que tanto estamos anhelando así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por acompañarme para comenzar el día comenzarlo con oración muchas muchísimas gracias y qué les parece si invitamos a nuestro maestro de maestros en esta oración por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y hacemos la siguiente oración en la bendición del padre en la bendición del hijo y en la bendición del espíritu santo jesús misericordioso portador de la misericordia infinita portador de la compasión inagotable míranos con tu favor y haz que tu misericordia aumente para nosotros para que no desesperemos en la ansiedad y mantengamos siempre la confianza por favor ayúdanos en la enfermedad otórganos la buena salud y la protección todo en tu divino nombre así es así se cumple amén amén y amén gracias gracias de nuevo muchísimas gracias hay que colocar en los comentarios el apellido de la familia y amén así estamos confirmando afirmando que lo que hacemos en oración lo queremos para toda nuestra familia las felicitaciones para las compañeras y compañeros que están hoy 20 de enero de cumpleaños los acompaña el ángel ariel que es el ángel liberador color plateado cuarzo la aventurina y los números de suerte 12 y 56 muchísimos regalos espirituales y materiales que pasen un feliz feliz día de cumpleaños y las felicitaciones para los ganadores de los sorteos realizados el día lunes este es el informe de lunes que pasó el lunes con los números que entregamos aquí en la madrugada en los magazines y en las tablitas pues comenzamos con esta súper excelente noticia heladita de la navidad entrega 37 82 sale favorecido con lotería de cundinamarca 4 4 4 4 cifras que paga por los 2 mil pesos de apuesta 9 millones de pesos bueno hay que descontar unos impuestos pero casi el premio es 9 millones de pesos que alegría bendiciones que es lo bonito de esta adicta navideña que ya entregó los números el 24 de diciembre y el 25 el 24 entregó números y de ahí salió el 49 16 que sale favorecido el 4 de enero con el sorteo de la lotería de cundinamarca y vea qué casualidad vea qué alegría vuelve otra vez el hábitat el 25 y entrega 37 82 4 5 está la captura de pantalla que está de arriba 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 está el momento en que entrega para tauro el 37 82 y sale ganador con la lotería de cundinamarca y vemos la bonita en televisión y siendo número ganador 37 82 heladita de la navidad que la invitamos para que nos entregara bendiciones pues todavía sus números están vigentes porque la recomendación que nosotros hacemos es que los números los horóscopos deben de tener una oración de por lo menos cuatro semanas ya se está despidiendo y lo bonito es que entregó dos veces para la lotería de cundinamarca el hada navideña que se especializó lotería de cundinamarca entrega 49 16 sale ganador el 4 de enero y entrega 37 82 que sale ganador el lunes 18 de enero qué alegría qué alegría 37 82 37 82 4 4 cifras derechito directo así como nos gusta que salgan derechito los números de cuatro cifras el nuevo banquero entrega el 0 177 para libra sale 177 estamos muy bien con el astro con los astros también el nuevo banquero entrega el 5 31 y sale con la fantástica día estamos también muy pendientes porque la energía está viajando centro del país va para el valle y ahí se saltea un poquitico para la costa pero hay que estar muy pendiente de los sorteos del eje cafetero yo tico diciendo 493 porque estamos bien en la energía de santander centro del país que es donde está la energía en este momento pero ya está viajando para el sur del país chontico 493 que lo entrega reche entregó 94 93 y sale 84 93 la hormiguita este número lo entrega el hada de los lunes festivo 94 sale ganador con la hormiguita de santander santander centro del país vamos para el sur del país con chontico y ya los próximos días comienza a manifestarse con mucha fuerza los sorteos del eje cafetero las tablitas de las adidas millonarias que ya están terminando el 28 de enero terminan los números de las tablitas que en este momento están ahí usted las puede ver las que tienen los que tienen los números de las tablitas de las adidas van hasta el 28 de enero y vea todavía tenemos bendiciones todos los días el dorado de la mañana lo entrega la cocinerita en el signo de aries dorado de la mañana la fantástica día lo entrega la cocinerita en géminis está en donde en las tablitas las palitas de las adidas millonarias y heladita de la cosecha que es la que recomendamos desde la semana pasada entrega para el play noche en capricornio el magazine de la fortuna divina que también sus números van hasta el 28 de enero a partir del 29 viene otro magazine y las tablitas también llegan nuevas hay que estar pendientes de la invitación para recibir el nuevo magazine con los números del 29 de enero hasta el 28 de febrero igual que las tablitas que van del 29 de enero al 28 de febrero que pasó con el magazine el lunes pues que la lotería del tolima el número ganador de la lotería del tolima está ahí en la numerología angelical en el número del arcángel friel del día viernes y el número de la caribeña noche que lo entrega toñito en el signo de tauro bendiciones pues muchísimas bendiciones muchísima alegría porque este año estamos con la super energía del arcángel uriel el arcángel de la provisión de la fortuna de la abundancia de la opulencia el amado arcángel uriel por eso damos las gracias a papá dios de colocar todos estos maravillosos seres de luz señor nomo vestido de blanco sí por la pureza la ascensión del amado arcángel gabriel por favor nos dan la autorización señor nomo para recibir a la del dólar señorita gracias por los números para república dominicana 0 6 14 67 79 y 85 un gran abrazote para nuestros hermanitos de república dominicana ahí están sus bendiciones señor nomo por favor nos da la autorización para recibir a helada mágica muchas muchísimas gracias señorita necesitamos que estos números salgan rápido rápido rápidamente ganadores con los sorteos del chance y la lotería de colombia aries 25 97 tauro 0 1 0 6 géminis 52 86 cáncer 36 04 leo 09 12 virgo 58 55 con pachita al final libra 79 68 escorpio 53 0 5 sagitario mi signo 80 15 capricornio este número está bien bonito 10 28 acuario y este número también está elegante 17 73 cerramos el horóscopo de la mágica con el 75 03 para piscis señorita bien puede bajar a que la tienda con su té bien caliente allá con su amiga el hada de el amor llena de rosas muchas muchísimas gracias con la protección de el amado arcángel miguel recibimos la autorización del señor nomo ya puede bajar por su cafecito y sus galletas señor nomo recibimos a richi richi hola tony estamos muy felices richi están saliendo sus números ganadores muy muy seguido esperamos que siga así las familias de colombia necesitan todas estas bendiciones richi si yo lo sé tony y vamos a seguir aries 83 14 tauro 67 98 géminis y este número está bien chévere 11 14 cáncer 0 6 73 leo 24 79 virgo 89 30 libra 42 73 escorpio escorpio 26 98 sagitario 64 25 capricornio qué número tan bonito 16 49 acuario 43 90 y cerramos el horóscopo de nuestro gran amigo richi con el 98 96 richi muchas gracias por venir con su novia y con todos sus amigos gracias por traernos estas bendiciones vamos que sigan saliendo ganadores estos números cuenta con eso tony gracias richi gracias 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 con la protección de nuestro abogado y protector el amado arcángel miguel y toda la fortaleza de el amado arcángel gabriel para el día de hoy miércoles les invitamos a ustedes a que se suscriban a este canal que está lleno de bendición por favor aquí abajo está el botoncito de suscríbete suscríbete le colocan clic clic a la campanita para que les llegue la notificación este vídeo hay que compartirlo para que la bendición les llegue a muchísimas familias en todo el país recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chau chau